El proceso de descentralización es una política permanente del Estado y busca el desarrollo integral del país. Los departamentos van a ser gobiernos regionales, porque en el Perú en realidad no existen regiones como tal hasta ahora. Este sábado en Tus Derechos hablaremos sobre la descentralización. Solo por TV Perú, mucho más que ver. ¡Gracias!